Tenemos aquí uno de reserva del año 2013-2014 en el que el primer ejercicio que nos piden es sobre sucesiones pero tienen algunas ideas importantes. Es el único que he encontrado en el que se hable de sucesiones de Cochis como tal, como concepto. Entonces, lo que me dan es una sucesión de números enteros y me dicen que esa sucesión de números enteros es una sucesión de Cochis. Entonces la pregunta es si la sucesión a su n es convergente. Y lo que vamos a hacer va a hacer dos cosas. Por un lado, aplicar la definición de que algo sea una sucesión de Cochis para obtener precisamente no solo que la sucesión es convergente sino que se va a tratar de una sucesión muy concreta. Y es que vamos a obtener que tiene que ser una sucesión constante porque vamos a usar muy fuertemente que mi sucesión es una sucesión de números enteros. ¿Cuál es la idea que hay detrás? Si nos vamos al concepto de sucesión de Cochis vamos a aplicar la definición. Es decir, recordemos que esta sucesión a su n en general contenido en r es de Cochis si para todo épsilon que yo coja existe un cierto instante es decir, existe un cierto término n sub cero perteneciente a los naturales tal que para todos los términos de ese término n sub cero en adelante es decir, para todo m y n mayores o iguales que el término n sub cero se tiene que la diferencia entre esos términos es decir, el valor absoluto del término a sub m menos el término a sub n es menor que el valor épsilon que hayamos elegido. Esto es el concepto general de una sucesión de Cochis. Ahora, lo que vamos a usar es no sólo que es de Cochis sino que mi sucesión a sub n aparte de ser un subconjunto de r es en particular un subconjunto de z ¿por qué? porque como la sucesión a sub n está contenido en z ¿eso qué quiere decir? pues lo que sabemos es que todos sus elementos son números enteros es decir sabemos que a sub n pertenece a z para todo n perteneciendo a las naturales claro pero entonces ¿qué ocurre también? que como la resta es una operación interna en z tenemos que a sub m menos a sub n va a ser también siempre un número entero claro pero eso nos plantea un problema y es que si esto siempre es un número entero como poco ¿cuánto va a valer? hombre depende porque si lo evaluamos en valor absoluto que tenemos que el valor absoluto de a sub m menos a sub n tiene dos opciones que sea un número natural o que sea cero no puede valer 0,7 claro pero si nosotros sabemos que nuestra asociación es una asociación de Cochis ¿qué pasa cuando como el épsilon que estamos eligiendo elegimos un valor de épsilon menor que 1? es decir si ahora tomamos ese épsilon que elegimos nosotros arbitrariamente como un épsilon que sea menor estricto que 1 por ser de Cochis que sabemos sabemos que debe existir un cierto término n sub cero perteneciente a los naturales tal que para todos los elementos a partir de ese término n sub cero es decir para todos m y n más o iguales que n sub cero se tiene que cumplir que el valor absoluto de a sub m menos a sub n tiene que ser menor que épsilon pero como este épsilon es menor que 1 esto nos fuerza a que ¿cuánto debe valer este valor absoluto de a sub m menos a sub n? como mi sucesión era de números enteros esta diferencia en valor absoluto o valía cero o era un número natural si tiene que ser menor estricto que 1 la única opción posible es que esto valga justamente cero es decir que los términos a sub m y a sub n son como iguales eso que significa que por tener una sucesión de números enteros que es sucesión de cachí eso me está forzando a que a partir de un cierto término n sub cero todos los términos son iguales y la sucesión es constante claro en particular si la sucesión a partir de un cierto n sub cero se tiene que de ese n sub cero en adelante es una sucesión constante tenemos que en particular es convergente es decir luego lo que hemos obtenido es que existe un cierto vamos a llamarlo a perteneciente a z y existe un cierto término n sub cero perteneciente a los naturales tal es que la sucesión a sub n toma el valor constante a para todo n mayor o igual que el n sub cero en particular tenemos que la sucesión es convergente porque a partir de un cierto término es una sucesión constante es decir el límite cuando la n tiene infinito de a sub n es simplemente a luego la sucesión es convergente todo bien de momento con este ejercicio alguna duda que tengamos por ahí o venga vamos al siguiente ahora otro que también tenemos de dos puntos también un poco más teórico en el que ahora me dan una función de r en r me dicen que la función no tiene por qué ser continua pero que hay un valor a perteneciente a r de modo que sí que existe el límite cuando x tiende a de f de x y la pregunta es si ese límite es único o bien que lo demostremos en caso afirmativo o bien que demos un contraejemplo en caso negativo entonces claro nosotros si aplicamos la definición es decir sabemos que existe un cierto l perteneciente a r tal que el límite cuando x tiende a la función a de f de x es igual a l entonces vamos a ver qué ocurriría si hubiese dos límites distintos de modo que eso fuese cierto es decir para ver si es posible que existan dos supongamos que tenemos dos elementos l su1 y l su2 pertenecientes a r con l su1 distinto de l su2 tales que l su1 es el límite cuando x tiende a de f de x y que también l su2 es el límite cuando x tiende a de f de x vamos a ver qué ocurre cuando nosotros aplicamos la definición de límite con el elemento l su1 y con el elemento l su2 es decir por ser l su1 límite tenemos que para todo épsilon mayor en los épsilon su1 mayor que 0 existe un cierto delta su1 mayor que 0 tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a y es menor que delta su1 entonces se tiene que el valor absoluto de f de x menos l su1 es menor que ese término épsilon su1 claro pero por otro lado si hacemos lo mismo para el término l su2 para l su2 tendríamos que para todo épsilon su2 mayor que 0 existe un cierto delta su2 mayor que 0 tal que si si el valor absoluto de bueno o si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a que es menor que delta su2 entonces ocurre lo mismo es decir el valor absoluto de f de x menos l su2 es menor que épsilon su2 si ahora lo que hacemos es coger el delta más pequeño de todo es decir en particular para delta que sea el mínimo entre ese delta su1 y ese delta su2 tenemos que vamos a analizar la diferencia que hay entre este épsilon su1 y ese épsilon su2 bueno no es la diferencia que hay entre el l su1 y el l su2 claro nosotros tenemos que si aquí añadimos la función f es decir si yo cojo l su1 le resto f de x y si resto f de x tengo que sumar también f de x y ahora el resto l su2 aplicando la desigualdad triangular esto es menor o igual que el valor absoluto de l su1 menos f de x más el valor absoluto de f de x menos l su2 que si lo queremos tener bonito para aplicarlo como estamos acostumbrados decimos bueno saco un menos factor común del primer valor absoluto y me quedaría que eso es lo mismo que el valor absoluto de f de x menos l su1 más el valor absoluto de f de x menos l su2 claro lo que yo sé es que entonces como delta es el mínimo entre delta 1 y delta 2 en particular este delta es más chico o igual que el delta 1 si fuese el delta 1 entonces para el épsilon su1 se cumple que valor absoluto de f de x menos l su1 es decir que esta parte de aquí este valor absoluto sería menor o igual bueno menor de f de x que el épsilon su1 pero como también va a ser más chico que el delta 2 también se cumple que para este valor absoluto eso es menor que el épsilon su2 o sea que lo que aquí he encontrado es que la diferencia entre l1 y l2 es menor que épsilon 1 más épsilon 2 claro lo que tenemos entonces es que pero es menor o igual que el valor absoluto de l su1 menos l su2 que es menor de trito que épsilon su1 más épsilon su2 pero de aquí lo que deducimos entonces si bien o hacemos tender el épsilon su1 a 0 y el épsilon su2 a 0 o como puedo llamar si quiero a todo esto un cierto épsilon simplemente es que estas dos cosas tienen que ser iguales es decir l1 tiene que ser igual a l su2 lo cual sería una contradicción con el hecho de haber supuesto inicialmente que el límite l su1 era distinto del límite l su2 por lo tanto independientemente de que la función sea continua o no la existencia del límite nos garantiza que ese límite debe ser único que la unicidad del límite no está en la parte de que la función sea continua eso es otra condición adicional pero si existe límite de una función en un punto ese límite tiene que ser único también es decir aquí lo que deducimos es que por lo tanto el límite debe ser único ¿de acuerdo? entonces ya llegamos serían cuatro puntos aunque es que jugo un poquito con estos ejercicios es verdad que son un poco más teóricos pero bueno esto es lo más complicado mejor que nos pueden poner en cuanto a conceptos teóricos de esta parte ¿vale? aquí esto si es un poco más clásico las cosas en este tipo de ejercicio se pueden complicar relativamente depende del tipo de ecuación que tenga me piden calcular el número exacto de raíces reales de la ecuación no me piden clasificala ni dime tan simplemente decir cuántas tienes ahora el proceso que nosotros seguimos en este tipo de ejercicio es siempre el mismo vamos a buscar una función de modo que mi ecuación se reduzca a f de x igual a 0 y utilizando la continuidad y derivabilidad de esa función si es que la tenemos vamos a tratar de utilizar los teoremas de Bolzano y de Rolle para ir clasificando en ciertos intervalitos donde pueden estar las soluciones entonces lo primero que hacemos es buscar una ecuación igualada a 0 en este caso es que ya la tengo por lo tanto llamamos aquí f de x a la función x cuadrado menos coseno de x menos x por seno de x lo que nos interesa también es a la hora de analizar esta función vamos a ver cuál es su posible dominio porque si el dominio me lo estoy restringiendo y ya hay un trozo en el que no tiene sentido estudiar las soluciones de mi ecuación porque no está definida pues eso que me quito en este caso lo que tenemos es que es una función que funciona bien es decir la cual es continua y derivable en todo su dominio que su dominio tenga un polinomio todo r función trigonométrica todo r polinomio por trigonométrica es continuo derivable en todo r bueno pues si es continuo derivable en todo r vamos a calcular su derivada es decir calculamos lo que sería la f prima bueno pues tenemos aquí f prima de x que nos quedaría aquí un 2x derivamos el coseno nos queda más el seno y aquí derivamos un producto que sería derivada del primero menos seno de x y ahora derivada del seno sería el coseno pues me queda menos x por el coseno de x todo eso hay cierto término que puedo simplificar el seno se me cancela y aquí vemos que nos queda una x que puedo sacar factor común que multiplica a 2 menos coseno de x a nosotros lo que nos interesa es estudiar los puntos en los que la derivada se anula entonces como en este caso es sencillo f prima de x es igual a 0 solo en en x igual a 0 ¿por qué? porque 2 menos coseno de x para que fuese 0 en r tendría que valer el coseno 2 pero el coseno es una función trigonométrica acotada entre menos 1 y 1 en r no puede tomar el valor 2 las cosas cambian en los complejos en los complejos si puedo tener valores complejos de modo que el coseno valga 2 pero en r no por lo tanto como la derivada solo se anula en x igual a 0 tenemos dos intervalos que van a ser intervalos y su 1 intervalos y su 2 1 por ejemplo el primero va a ser desde el menos infinito hasta el 0 y el otro y su 2 va a ser desde el 0 hasta el más infinito y por qué nos interesa estudiar estos intervalos porque si he analizado los puntos en los que la derivada se hace 0 fuera de esos puntos la derivada nunca se anula por lo tanto en el intervalo y su 1 la derivada tiene siempre signo constante o bien siempre es positiva o bien siempre es negativa y en el intervalo y su 2 la derivada tiene también signo constante o bien siempre es positiva o bien siempre es negativa y eso me interesa porque entonces en cada uno de estos dos intervalos o en este caso un salido como podrían haber salido 5 o infinitos solo puede haber como máximo una solución o una raíz de nuestra ecuación ¿por qué va a ocurrir eso? es decir en cada intervalo solo podemos tener tener una raíz real como mucho y la pregunta natural es bueno decimos eso pero ¿por qué eso es cierto? pues claro si decimos que solo hay una raíz como mucho en cada intervalo de momento estudiar el número de nuestra ecuación se ha reducido a que como hay dos intervalos puede haber una en cada uno es decir dos soluciones puede haber una en uno y en el otro no es decir una solución o puede que no haya ninguna raíz en ningún intervalo es decir cero soluciones entonces de momento no nos podríamos jugar diciendo bueno entre cero, un y dos tengo un tercio de probabilidad de acertar pero vamos a ver por qué ocurre exactamente eso y para hacerlo vamos a rezonar por reducción al absurdo es decir por reducción al absurdo supongamos que existen dos soluciones vamos a llamarla alfa 1 y alfa 2 pertenecientes a un cierto intervalo no da igual y su i no da igual que la i valga 1 o la i valga 2 es decir que sea el primero o el segundo de modo que las soluciones obviamente sean distintas y verificándose que f de alfa su 1 vale 0 y que f de alfa su 2 vale 0 claro pero entonces en particular si f de alfa 1 vale 0 y f de alfa 2 vale 0 es que f de alfa su 1 vale lo mismo que f de alfa su 2 pero si f de alfa su 1 vale lo mismo que f de alfa su 2 como además tengo una condición importante sobre f y es que f es continua y derivable si tengo dos valores donde la función coincide es que entremedia tiene que existir un cierto punto c intermedio al alfa 1 y al alfa 2 me da igual que pongamos alfa 1 alfa 2 o alfa 2 alfa 1 solemos poner el izquierdo el más chico el derecho el más grande pero lo importante es que existe un cierto punto entremedia y que no se olvide que este intervalo está contenido en el correspondiente intervalo y su i tal que la derivada en el punto c se hace 0 que esto es lo que estamos usando es el teorema de Rolle Rolle nos garantiza que si tenga una función continua y derivable en un intervalo de modo que en dos valores coinciden las imágenes debe haber un punto intermedio donde la derivada se haga 0 claro pero estamos diciendo entonces que hay un punto en ese intervalo donde la f' es 0 pero justamente en cada intervalo y su i la derivada tiene signo constante o siempre es positivo o siempre es negativo no puedo encontrar otro punto donde la derivada se haga 0 lo cual me está diciendo que esto de aquí es una contradicción y eso significa que lo que yo había supuesto inicialmente era erróneo y había supuesto que había más de una raíz de mi ecuación por lo tanto en cada intervalo como mucho hay una raíz vale ahora una vez que sé que como mucho hay una raíz me falta identificar si hay 0 o una raíz en cada uno de esos intervalos y para eso vamos a aplicar el teorema de Bolzano ¿qué vamos a hacer? estudiar el comportamiento que tiene mi función en los extremos del intervalo si es que es posible entonces decimos bueno pues para determinar el número de raíces de cada intervalo estudiamos el comportamiento de la función en los correspondientes extremos que hay muchas veces que no hace falta irse a los extremos sino que puedo buscar valores más sencillos en general si hemos estudiado los extremos para decir nos quitamos del problema de tratar de averiguar si hay algún valor más sencillo que aquí diríamos bueno ¿cuánto vale el límite cuando la x tiende a más infinito de f de x? sería el límite cuando la x tiende a más infinito de la función x cuadrado menos coseno de x menos x por el seno de x y aquí y aquí si nos fijamos tenemos un polinomio x cuadrado que es el que está o el que tiene mayor crecimiento cuando tiende a más infinito por lo tanto tendríamos que todo esto tiende a más infinito y lo importante es que este más infinito es un valor positivo ahora cuando estudiamos si somos muy formales sería el límite en el extremo derecho es decir en 0 más de f de x que tenemos aquí igual el límite cuando x tiende en 0 por la derecha de la función x cuadrado menos coseno de x menos x por el seno de x realmente como la función es continua esto coincide con lo que vale f en el punto 0 que sería simplemente sustituir entonces nos quedaría 0 0 por el seno sería 0 y el coseno de 0 vale 1 con este menos me quedaría menos 1 que es negativo eso que significa que dentro del intervalo 0 más infinito hay un cambio de signo y como f es una función continua puedo aplicar el teorema de Bolzano y entonces por Bolzano lo que tenemos garantizado es que existe un alfa perteneciente al intervalo 0 más infinito que lo que llamamos nosotros intervalo y sub 1 tal que f de alfa vale 0 y aquí podemos hacer una apreciación en que nosotros ya hemos visto que en cada intervalo y sub 1 como mucho hay una solución Bolzano me dice que al menos hay una pero puede haber 17 soluciones ahora bien como hemos visto justo antes que cada intervalo si hay soluciones como mucho hay una yo puedo añadir aquí la condición de que existe una única solución alfa en el intervalo y sub 1 ahora análogamente si estudiamos los otros extremos que sería estudiar por un lado el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de f de x que si aquí aplicamos de nuevo la continuidad de la f puedo decir esto simplemente lo que vale f en el punto 0 que nos queda de nuevo menos 1 y lo importante es que es negativo y por otro lado estudiamos el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x que de nuevo como tenemos el término de x cuadrado que es el que tiene mayor crecimiento y está el cuadrado menos al cuadrado nos queda más nos da de nuevo más infinito al haber un cambio de signo en el intervalo y sub 2 podemos garantizar de nuevo utilizando Bolzano que hay una única solución en ese intervalo Bolzano me dice que por lo menos hay una y como hemos visto que como mucho puede haber una tenemos entonces que existe también una única solución vamos a llamarla beta en el intervalo menos infinito 0 que es el intervalo y sub 2 tal que f de beta vale 0 eso que significa que en conjunto cuando nos venimos a esta ecuación hemos visto exactamente cuántas soluciones hay es decir luego la ecuación inicial tiene exactamente dos soluciones o raíces reales que de hecho hemos afinado un poco más porque sabemos que una está en el intervalo menos infinito 0 y la otra en el intervalo 0 más infinito pero lo importante es que sabemos determinar exactamente cuántas hay todo bien de momento ok venga llegamos a 6 puntos siguiente ejercicio aquí me dan una función definida en un intervalo cerrado y me piden estudiar los extremos de esta función cuando tenemos extremos en intervalo cerrado es decir cuando me están reduciendo el dominio de la función tengo que tener cuidado porque a priori los extremos de una función son los posibles máximos o mínimos de nuestra función y existen tres tipos de puntos que son candidatos a máximos o mínimos por un lado los puntos críticos que son los puntos donde la derivada existe y se anula por otro lado tenemos los posibles puntos donde la función no es derivable y por último tengo formalmente los extremos del intervalo que serían los puntos fronteras de mi intervalo entonces dentro de esos tres tipos vamos a ver cómo estudiamos los candidatos a extremos relativos o locales de nuestra función f primero vamos a expresar la función de forma adecuada es decir queremos estudiar la continuidad y derivabilidad como tengo un valor absoluto vamos a expresarla utilizando el valor absoluto entonces primero reescribimos la función utilizando lo que sería la definición del valor absoluto entonces tenemos que la f de x ¿cuánto va a valer? va a ser la función como tal 3 menos el valor absoluto tal cual es decir x menos 3 si por definición de valor absoluto lo que hay dentro que es el x menos 3 es mayor o igual que 0 mientras que nos queda la función 3 menos y ahora el valor absoluto cambia de signo es decir nos quedaría menos x menos 3 si lo que hay dentro del valor absoluto que es el x menos 3 es negativo claro que así si simplificamos todos estos términos nos quedaría menos menos 3 sería un 6 y aquí nos queda un menos x todo eso si el x es mayor o igual que 3 mientras que tendríamos la función menos con menos más x y menos con menos más con este menos menos y 3 menos 3 nos quedaría 0 pues simplemente x y eso sería cuando la x sea menos de trista que 3 que sabemos de esta función estoy en el intervalo cerrado menos 1 5 es decir aunque tenga un dominio mayor aquí tengo que añadir la restricción de que x es mayor o igual que 3 pero además la x es menor o igual que 5 mientras que aquí el x es menor que 3 pero no llega hasta el menos infinito sino que además tengo que la x es mayor o igual que menos 1 entonces lo que nos interesa a nosotros es primero estudiar la continuidad y derivabilidad de esta función ¿cómo hacemos eso? vamos a estudiar qué ocurre en cada uno de los trozos es decir seguro que f es continua y derivable en los abiertos correspondientes es decir en el abierto como tiene un salto en el 3 pues sería en el menos 1 3 unión en el 3 5 por ser composición o bueno más que composición por tratarse directamente de funciones elementales por tratarse de funciones elementales en este caso polinomios ahora dentro de el intervalo menos 1 5 hay un punto en el que hay un cambio que sería en el 3 entonces en este punto 3 tenemos que analizar la posible continuidad y derivabilidad de la función entonces veamos qué pasa en el 3 es decir veamos si f es no vamos a estudiar la continuidad en el 3 ¿por qué? ¿por qué? la función es un valor absoluto y el valor absoluto sabemos que es una función continua entonces solo me hace falta estudiar la derivabilidad es decir veamos si f es derivable en x igual a 3 sabemos que f es continua en x igual a 3 por ser composición de funciones continuas y ahora cuando queramos estudiar derivabilidad en un punto siempre 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 tenemos que usar la definición es decir yo quiero estudiar qué ocurre con f' de 3 y aquí aplicamos la definición y esto por definición es estudiar el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x menos f de 3 dividido entre x menos 3 nos quedaría el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x cuando sustituyo en el 3 nos quedaría 3 menos 3 es 0 valor absoluto de 0 es 0 y 3 menos 0 nos queda simplemente 3 dividido entre x menos 3 ahora el problema que tenemos con esta función es que f cambia de definición cerca del 3 entonces vamos a descomponer este segundo límite en sus límites laterales porque la función cambia de definición cerca del 3 entonces analizamos los límites laterales que nos quedaría entonces por el lado tenemos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función f de x menos f de 3 bueno hemos puesto el 3 menos 3 dividido entre x menos 3 si recordamos cuando hemos descompuesto la función f a la derecha del 3 la función vale 6 menos x por lo tanto nos quedaría aquí el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función 6 menos x a eso le restamos 3 y lo dividimos entre x menos 3 que nos quedaría aquí el límite cuando x tiende a 3 por la derecha 6 menos 3 3 nos queda menos x dividido entre x menos 3 lo que ocurre es que aquí antes de tomar límite puedo simplificar y darme cuenta de que esto simplemente toda la fracción vale menos 1 tengo lo mismo arriba y abajo pero cambia de signo límite de la constante es la propia constante o sea que este límite vale menos 1 si ahora analizamos el límite por la izquierda es decir el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x menos 3 dividido entre x menos 3 ahí hemos visto que cuando x toma valores menores que 3 que es lo que ocurre cuando tomo límite por la izquierda la función f de x valía x o sea que nos queda x menos 3 dividido entre x menos 3 pero es que directamente esta fracción vale 1 y el límite de la constante 1 es 1 lo importante es que estos dos valores son distintos entonces como los valores son distintos ¿qué podemos afirmar nosotros? que entonces no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 dividido entre x menos 3 pero este límite era justamente el valor de f prima en 3 si no existe f prima en 3 es que la función no es derivable en el 3 es decir luego f no es derivable en x igual a 3 entonces ¿qué información obtenemos nosotros sobre los posibles extremos de la función? por un lado como candidato a extremo de la función tenemos siempre los puntos fronteras de mi dominio es decir sabemos que x igual a menos 1 perdón menos 1 y x igual a 5 son posibles extremos de f por ser la frontera del intervalo donde está definida es decir la frontera del intervalo menos 1 cerrado 5 además x igual a 3 también es un posible extremo extremo de f por ser f continuo es importante que f sea continuo en x igual a 3 pero no es derivable en dicho punto entonces ya tenemos de los tres tipos de categorías tenemos los posibles extremos por ser punto frontera los posibles extremos por no ser derivable y me falta el extremo más sencillo que solemos estudiar que es cuando la derivada existe y vale 0 dime ¿por qué dices que es importante que sea continua en 3? porque si no es continua pueden pasar cosas raras porque por ejemplo si nosotros aplicamos formalmente la definición de mínimo ahí no le exijo la continuidad ¿verdad? entonces formalmente ¿qué significa que algo sea un mínimo? es decir si yo dijese cómo estudio si una función tiene un mínimo en un punto x igual a a lo que le impongo es que en un entorno suyo es decir que f de x tome valores más grandes que f de a para todo x que yo coja de un cierto entorno del punto a que ese entorno solemos ponerlo como el a menos un poquito y el a más un poquito ahora bien siempre nos lo pensamos como diciendo cojo el punto y hago una cosa así ¿verdad? y si la función hace esto aquí está abierto baja aquí y ahora aquí lo coges y hace esto vale la función no es continua ¿verdad? ahora en este punto ¿qué ocurre? claro aquí que se va para arriba pero si en lugar de irse hacia arriba dijésemos esto hacia aquí en este punto hay un mínimo porque claro si yo lo único que estudio es cerca del punto como en la función siempre por aquí está por debajo ¿verdad? y por aquí está por debajo ¿cierto? entonces esto podría seguir siendo un mínimo aunque no tenga tanto sentido hablar de mínimo en este caso entonces todo depende de la definición que demos para mínimos y máximos es decir extremos de función normalmente solemos poner que la función sea continua a la hora de hablar de mínimo y máximo pero si por lo que sea hay otros autores igual que decimos hay gente que consigue que es natural y gente que no hay veces que se habla de extremos para funciones continuas y veces que también se incluyen los casos en los que la función no es continua entonces tenemos que analizar los casos con mucho más cuidadito porque si la función hace esto es un mínimo pero si la función fuese una función así ya no sería un mínimo es decir depende de donde esté tomando el valor si el igual lo tienes por la derecha sí que sería pero si el igual lo tienes por la izquierda ya no sería un mínimo entonces hay que tener cuidado pero bueno salvo ese posible caso de que tratemos de tomar un acuerdo de si consigamos la función continua o no continua para poder hablar de extremos no hay ningún problema entonces en este caso como es continua nos quitamos de problema y seguro que podemos hablar de extremos ahora nos falta el último tipo de extremos y es que teníamos que nuestra función f de x la hemos definido a trozo como la función 6 menos x si el x toma valores mayores que 3 pero menores que 5 es decir si 3 es mayor o igual bueno 3 es menor o igual que x y la x menor o igual que 5 y por último la función valía x si menos 1 era menor o igual que x menos el trito que 3 como es derivable en el abierto yo sé seguro cómo calcular la derivada f' de x aplicamos la regla de derivación y aquí nos queda derivada de 6 menos x es menos 1 si lo tengo que hacer en el abierto correspondiente es decir 3 menor que x menor que 5 y derivada de la x que sería 1 si menos 1 es menor estricto que x menos estricto que 3 no podemos hablar de derivada en el 5 ni en el menos 1 por ser extremos o puntos fronteras de mi intervalo y no puedo hablar de derivada en el punto 3 porque hemos visto que no es derivable usando la definición ahora para estudiar si hay puntos críticos tenía que ver si la derivada se hace 0 en algún punto del intervalo 3,5 o del intervalo menos 1,3 pero vemos que la función derivada es siempre constante siempre menos 1 siempre 1 entonces claramente no hay puntos críticos de mi función f en el intervalo en el que la estoy estudiando que es en el intervalo menos 1,5 eso que significa que los únicos puntos que intervienen para posibles extremos son los de segundo tipo por así decirlo donde la función no derivable que era el 3 y los del tercer tipo que son los puntos fronteras ahora ¿cómo analizamos el carácter que tienen esos puntos? ¿cómo analizamos si se trata de máximos o de mínimos? no puedo calcular la derivada porque en esos puntos no tiene sentido hablar de derivada pero sí puedo estudiar qué ocurre con la derivada cerca de los puntos es decir puedo estudiar qué ocurre con el signo que tiene derivada que es lo que vamos a utilizar nosotros entonces para clasificar los candidatos extremos a extremos relativos usamos el signo de la derivada que nosotros realmente que la que vamos a calcular y es que tiene signos muy sencillo de calcular porque f' de x o vale siempre menos 1 si estoy entre 3 y 5 o toma el valor 1 si estoy entre menos 1 y 3 claro entonces puedo ver claramente qué ocurre en mi intervalo en mi intervalo hay ciertos puntos importantes por un lado el menos 1 por otro lado el 5 y hay un punto intermedio que sería el 3 en el que también tenemos información son importantes el menos 1 porque me delimita la función igual que el 5 es decir no tiene sentido hablar de qué ocurre a la izquierda del menos 1 ni tiene sentido hablar de qué ocurre a la derecha del 5 porque ahí mi función no está definida en el punto 3 sí que lo estudiamos ¿por qué? porque ahí la función no es derivable entonces queremos saber qué le pasa y lo que hemos visto es que entre menos 1 y 3 la derivada vale 1 es decir la derivada es siempre positiva lo cual significa que aquí la función es creciente mientras que entre el 3 y el 5 la derivada vale menos 1 por lo tanto f' es negativa y eso me está diciendo que la función es decreciente entonces aquí lo que vamos a utilizar es analizar qué ocurre con el signo de derivada si me fijo en este punto si a la izquierda crece y la derecha decrece es que en ese punto hay un máximo pero qué ocurre ahora con los puntos frontera porque no puedo analizar qué ocurre sólo por un lado aquí no tiene sentido decir y por la izquierda porque no hay función por la izquierda entonces únicamente ve el comportamiento por la derecha si tengo un punto frontera donde por la derecha la función es creciente significa que en ese punto la función toma un valor menor siempre lo cual me está diciendo que en este punto hay un mínimo lo mismo ocurre cuando tengo otro punto frontera y me acerco por la izquierda a ese punto frontera si por la izquierda la función es decreciente significa que en ese punto también hay un mínimo con este ejemplo de en medio es con lo que decimos antes que hay que tener cuidado con si la función es continua o no porque si la función es continua podemos garantizar el comportamiento con el signo derivada pero si la función no fuese continua en el punto saberle qué le pasa a la derivada por la izquierda y a la derivada por la derecha no es suficiente para saber si la función tiene un máximo o un mínimo porque si con esta misma situación yo dijese ah, es que yo tengo una función que está creciendo aquí no es continua y luego la función decrece por ejemplo está aquí y decrece como la función tome el valor en este punto y aquí lo tome abierto ¿qué ocurre? derivada por la izquierda positiva derivada por la derecha negativa diríamos máximo y sin embargo en este punto no hay un máximo ¿verdad? ¿por qué? porque si me fijo en un entorno del punto cerca de este punto ¿qué ocurre? que aquí por la derecha los valores que toma son como mayores que lo que toma la función en el punto entonces no tendríamos un máximo en este caso por eso el signo de la derivada lo puedo usar cuando la función es continua si la función no es continua no puedo utilizar el signo derivada tengo que razonarlo directamente sobre el comportamiento que tiene la función por así mismo que hay que tener cuidado y siempre tratamos de buscar la continuidad de la función en la medida de lo posible ¿vale? una vez que tenemos ya todo esto pues ya hemos encontrado los tres extremos que tiene mi función en el intervalo cerrado mi función f tiene un mínimo en el menos uno es decir mínimo en x igual a menos uno tiene un máximo en x igual a tres y tiene otro mínimo en x igual a cinco ¿todo bien hasta ahí? ¿alguna duda? no correcto vale venga pues vamos ya por el 10 por la matrícula que sería trabajar con el ejercicio de series aquí lo primero que me hacen es estudiar el carácter de la serie es decir quiero saber si mi serie es convergente divergente oscilante o a ver qué le pasa en caso de que la serie sea convergente queremos calcular su suma entonces hombre podríamos pensar que seguramente se trate de una serie convergente porque si no no me pedirían la suma si me piden calcular la suma es porque tiene que estar muy 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 preparado para que se pueda calcular ahora lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el tipo de serie que tenemos y hay ciertas series que tenemos que tener en la cabeza y una serie que tenemos que hacer son las series armónicas generalizadas es decir serie de la forma sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n elevado a p porque esta serie converge si y solo si el exponente p es mayor que 1 en este caso es que no tengo exactamente n al cuadrado porque tengo un 4 n al cuadrado menos 1 si me están modificando ligeramente el comportamiento lo primero que hacemos es decir bueno esto es casi casi un 1 partido n al cuadrado significa que vamos a hacer un criterio de comparación por paso al límite entonces usamos el criterio de comparación por paso al límite con la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n al cuadrado que sabemos que converge ¿por qué? porque entonces cuando estudiamos el límite cuando la n tiende a infinito de la serie que no conozco que sería el 2 partido 4 n al cuadrado menos 1 entre la serie que si conocemos que es la serie 1 partido n al cuadrado aquí que nos va a quedar lo mismo que el límite cuando la n tiende a infinito esta n pasa multiplicando y nos queda un 2 n al cuadrado dividido entre el 4 n al cuadrado menos 1 tengo cociente de polinomio y los dos con el mismo grado entonces simplemente coger el cociente de los coeficientes líderes que sería 2 cuartos que es igual a 1 medio lo importante es que esto no es ni 0 ni infinito es decir es un número que está entre 0 y más infinito y el criterio de comparación por paso al límite me dice que entonces las dos series tienen el mismo comportamiento si una converge la otra también si una diverge la otra también como hemos cogido una serie que converge entonces podemos garantizar nosotros que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 2 partida 4n cuadrado menos 1 también converge vale eso significa que ahora vamos al paso complicado que es calcular la suma hicimos complicado porque de verdad que obtener sumas de serie hay que tenerlo muy bien preparado o conocer muy bien los trucos para que nos salgan cuando tengamos series con cocientes de polinomios la idea general es interpretarlas casi casi como cuando estudiamos integrales y para estudiar integrales de funciones racionales polinómicas utilizamos el método de descomposición en fracciones simples aquí queremos hacer lo mismo pero descomponer la serie en ciertas sumas para llevarlo a una cosa que llamamos serie telescópica entonces vamos a analizar como podemos descomponer esta fracción que tenemos aquí en fracciones de menor grado es decir para obtener el valor de la suma vamos a tratar de descomponer en fracciones simples eso que significa que nosotros tenemos aquí la fracción que sería el 2 partido 4n cuadrado menos 1 y lo queremos expresar como algo partido factorizamos este polinomio ¿verdad? y este polinomio factorizado ¿quién sería? sería 2n menos 1 más algo entre 2n más 1 porque tenemos aquí una identidad notable que sería suma por diferencia de cuadrado que suma por diferencia que lo expresamos como el 2n menos 1 por el 2n más 1 lo convertimos en una única fracción es decir mínimo común denominador y aquí nos quedaría el denominador 4n cuadrado menos 1 multiplico el término por lo que le falta que es el 2n más 1 y sumo el término b por el que nos falta que es el 2n menos 1 aquí tenemos esencialmente dos modos modo 1 sustituir modo 2 multiplicar y agrupar si agrupamos los términos en n vamos a ver que multiplica la n pues a la n la multiplica por aquí un 2 por a mientras que de aquí la multiplica un 2 por b pues tendría n que multiplica 2a más 2b mientras que el término que nos lleva n sería a por 1 más a y b por menos 1 menos b y aquí dividido entre el 4n cuadrado menos 1 lo digo porque en ese caso si nos dedicamos a comparar tenemos aquí algo que está multiplicado por la n entonces tenía que buscar aquí el coeficiente por el cual está multiplicado la n y por otro lado tengo un coeficiente que no lleva n y tendría que ver cuál es el coeficiente que no lleva n entonces si igualamos ambos polinomios porque para que dos polinomios coincidan sus coeficientes deben coincidir en cada una de las potencias entonces llegamos a un sistema es decir resolvemos el sistema que sería término de grado 1 2a más 2b igualado a cuál es el término de grado 1 de la n como no hay significa que vale 0 término independiente a menos b igualado al término independiente que aquí vale 2 cuando resolvemos este sistema es relativamente sencillo porque podemos por ejemplo multiplicamos o aquí podemos dividir esta ecuación entre 2 y entonces ya tenemos a más b y si tengo a más b igual a 0 y a menos b igual a 2 cuando sumo las ecuaciones b con el menos b se me simplifica a más a nos queda 2a 2a es igual a 2 por lo tanto la a vale 1 y si la a vale 1 es que la b tiene que valer menos 1 ¿eso qué significa? lo que significa es que entonces ¿cómo podemos expresar nuestra serie? este sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 2 dividido entre 4n cuadrado menos 1 realmente lo estamos expresando como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la a dividido entre el 2n menos el 2n menos 1 más la b entre el 2n más 1 ¿qué diríamos? pues como la a valía 1 nos queda el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido 2n menos 1 y aquí menos el 1 partido 2n más 1 porque la b vale menos 1 ahora muchísimo cuidado porque yo no puedo decir entonces esto lo separo como tengo suma de esto menos esto lo separo en la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido 2n menos 1 menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido 2n más 1 esto muchísimo cuidado porque no lo podemos hacer para que eso sea cierto cada una de estas series que aparecen aquí deberían ser convergentes por separado sin embargo yo sé que la serie 1 entre 2n menos 1 diverge y la serie 1 entre 2n más 1 diverge y como al menos una de las dos falla no puedo separar esta serie en la suma o la resta de las dos series pero si no puedo hacer esto entonces ¿cómo calculamos nosotros el valor de esta suma? si lo único que me entraba en ganas de hacer era separarla en dos y no puedo ¿cuál es el truco que hay detrás? y el truco es que esta serie es una serie que tiene un nombre muy especial y es que se llama serie telescópica ¿por qué? porque aparecen términos sumando y restando entonces lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una fórmula para sus sumas parciales que no se nos olvide que una serie es un tipo de sucesión y el modo correcto de estudiar el comportamiento o la convergencia de la serie es analizar la convergencia que tiene la sucesión de las sumas parciales y hablar del límite de una sucesión normal y corriente entonces veamos qué ocurre con la sucesión s sub n de las sumas parciales entonces lo que observamos aquí es que cuando estudiamos está s sub n eso sería simplemente el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de la sucesión 2 partido 4k al cuadrado menos 1 que si podemos empezar como el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de el término 1 partido 2k menos 1 menos 1 partido 2k más 1 y vamos analizando algunos términos de esta sucesión por ejemplo para k igual a 1 qué ocurre para k igual a 1 sustituimos nos queda 2 por 1 2 menos 1 aquí me aparecería 1 menos 2k sería 2 más 1 2 menos 1 tercio es decir aquí tenemos el término k igual a 1 y ahora sumamos el siguiente término que sería pues vamos a ver qué ocurre para k igual a 2 2 por 2 4 menos 1 3 es decir nos queda 1 tercio menos k igual a 2 2 por 2 4 más 1 5 1 quinto y este sería el término k igual a 2 vamos a ir al centro de distintos términos hasta llegar al último término vamos a coger un intermedio que va a ser el término n menos 1 para n menos 1 sería 2 que multiplica a n menos 1 es decir aparece 1 partido aquí el 2 n y al multiplicar 2 por menos 1 me queda menos 2 y menos 1 menos 3 y a eso le resto 1 partido n menos 1 sería 2n menos 2 más 1 menos 1 y el último término que sería el término nésimo sería por ejemplo aquí 1 partido ahí cambiamos la k por n pues 2n menos 1 menos 1 partido 2n más 1 y lo que observamos es que hay ciertos términos que se me van simplificando es decir tengo aquí el menos 1 tercio se me simplifica con este 1 tercio y este menos 1 quinto se me va a simplificar en el k igual a 3 con el 1 quinto y cuando aquí tenemos para el término que sería en este caso el k igual a n menos 1 y para el siguiente caso tenemos el término k igual a n lo que vemos es que el 1 partido 2n menos 1 se me simplifica con este más 1 partido 2n menos 1 y este 1 entre 2n menos 3 se me va a simplificar con el término anterior pero hay justamente dos términos que no desaparecen que serían este primer término 1 y este último término menos 1 partido 2n más 1 por lo tanto esta suma parcial enésima vale 1 menos 1 partido 2n más 1 este es uno de los pocos casos en los cuales hemos conseguido una expresión general explícita para la suma parcial para la suma parcial de mi serie ese sería el objetivo primordial ser capaz de encontrar una suma parcial porque si lo encuentro entonces el límite de la serie es justamente el límite de la sucesión de sumas parciales es decir por lo tanto como como la suma parcial s sub n vale justamente 1 menos 1 partido 2n más 1 concluimos que este sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 2 partido 4n cuadrado menos 1 que va a ser justamente el límite cuando la n tiende a infinito o bueno vamos a poner aquí cuando la vamos a poner una n mayúscula como hemos guardado la n minúscula aquí para el sumatorio cuando la n mayúscula tiende a infinito del sumatorio s sub n que es el límite cuando la n tiende a infinito del sumatorio desde n igual a 1 hasta el n mayúscula del 1 del 2 partido por el 4n mayúscula cuadrado menos 1 y hemos visto que esto de aquí viene dado o bien esta suma parcial es justamente esta suma parcial que tenemos aquí la cual viene dada precisamente por ese 1 menos 1 partido 2n mayúscula más 1 aquí lo que nos queda es que tenemos que estudiar el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de ese 1 menos 1 partido 2n mayúscula más 1 cuando la n tiene infinito esta fracción 2n tiene infinito más 1 tiene infinito 1 entre infinito 0 y 1 menos 0 nos queda justamente 1 y realmente también podríamos haber dicho si yo estudiar primero el carácter hacemos este proceso obtenemos una fórmula para sumas parciales y aquí no solo he encontrado una fórmula sino que como este límite vale 1 la serie es convergente y además la serie vale 1 lo que hacemos normalmente primero es estudiar el carácter y luego estudiar la convergencia porque en este caso es mucho más complicado determinar si la serie bueno calcular el valor de la suma que estudiar si converge o no converge entonces por eso solemos separar dos pasos pero podríamos haber hecho este último paso y decir tengo la expresión el límite de las sumas parciales vale 1 en particular la serie es convergente porque las sumas parciales tienen límite y con esto terminamos el examen y con esto no no